Saludos amigos y amigas, muchas gracias por el favor de su sintonía. Como siempre para nosotros es un gran privilegio poder reencontrarnos con ustedes en cada transmisión de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy vamos a hablar del Evangelio de este domingo, el 23 del tiempo ordinario. Y vamos a compartir con ustedes también las incidencias de la celebración del 43 aniversario de ordenación sacerdotal de nuestro arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros hoy en nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. De costumbre tenemos siempre a uno de nuestros obispos, a veces dos y hasta tres obispos hemos tenido en este estudio al momento de hacer nuestro programa. Pues hoy me ha tocado compartir con ustedes esta primera parte para proclamarles el Evangelio que la Iglesia escoge para este día, el domingo 23 del tiempo ordinario. Y vamos a compartir luego una muy breve reflexión también y un contenido muy interesante que para hoy le tenemos preparados a ustedes. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 7, versos del 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Ciro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es ábrete, y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y él, el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridas amigas que nos sintonizan a través de este canal y también los que nos siguen a través de las emisoras de radio por las cuales se transmite también este programa. Hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar esta fase o esta parte, fragmento del Evangelio de San Marcos, en el cual Jesús sigue haciendo su vida ordinaria de anuncio del reino de Dios. Ahora se encuentra fuera de la ciudad de Jerusalén, ha ido atravesando por los territorios de Tiro y de Sidón. Y aquí, en tierra extranjera, podría decirse así, fuera de las inmediaciones de Jerusalén, Jesús hace allí un gesto impresionante que valida la palabra que Él ha predicado y que se convierte en un signo evidente de la llegada del reino de Dios en la persona de Jesús. A Jesús le piden que sane a uno que no puede oír y que apenas puede hablar. Se trata de un sordo mudo. Y fíjense ustedes cuáles son los gestos que Jesús hace al momento de realizar esta sanación, de realizar este milagro. Jesús lo toca, así dice el texto, y procede a tocarlo en la parte de su cuerpo que necesita ser sanado. Jesús primero le toca en el oído para que pueda escuchar la palabra de Dios. Y a continuación, con saliva, le toca también en la lengua para que pueda proclamar, comunicar la palabra de Dios. Estos dos momentos, en este gesto de sanación y liberación que Jesús hace, tiene un significado muy profundo para nosotros los cristianos que seguimos a Jesús. Pues el simple hecho de tocar es un momento en el cual Jesús comienza a hacernos partícipe de su persona, de su presencia y de su reino que en él ha llegado, como hemos dicho. Lo toca en el oído para que pueda escuchar la palabra. Ahora, fíjense que el Señor quiere entrar en relación con nosotros y quiere entrar en una relación dialogal con el ser humano. Para eso es necesario que el ser humano pueda escuchar la palabra que Dios le anuncia por todos los medios. Por eso Jesús procede primero a habilitarle el sentido del oído, para que pueda escucharle, que pueda percibir la palabra que se le anuncia y que luego pueda dar el paso a comprender esta palabra. Luego, el siguiente paso será el de tocarle la lengua, para que esa palabra que ella ha escuchado, que ha comprendido y que ha acogido, pueda también comunicarla. Y pueda no solamente entrar en relación con Dios respondiendo desde su fe a la palabra que le ha sido comunicada, sino que también pueda entrar en relación con las demás personas, con sus semejantes, y que pueda comunicarles también la experiencia de fe que ha tenido de encontrarse con el Señor al recibir su palabra. Fíjense ustedes cómo el Señor, de manera progresiva, va realizando su obra de salvación entre nosotros, y para ello nos habilita, para que podamos corresponder con nuestra vida a esa obra salvadora que Él ha instaurado ya entre nosotros. Hoy nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿acaso presto yo oído atento a la palabra de Dios, con el sentido del oído que el Señor me ha dado? ¿Acaso percibo yo y dejo que esa palabra entre al interno de mi corazón, que no solamente se quede en lo que escucho, sino que vaya mi corazón, me transforme, me cambie, me convierta y me haga un fiel seguidor del Señor? Y esa palabra que yo dejo que entre en mí y que ya me ha transformado, ¿ahora soy yo capaz de comunicarla? ¿O bien me quedo yo solamente para mis adentros, con esta experiencia hermosa de haber recibido al Señor? ¿Soy capaz de compartir aquello que he vivido? ¿Soy capaz de narrar estas experiencias de la obra de liberación que Dios ha hecho en mi vida? ¿Soy capaz de contar esas acciones concretas y gestos que Dios realiza en mí, en mi familia, en mi comunidad, en tu matrimonio, en fin, en tu entorno en donde vives tu fe? ¿Por qué? Pues todos nosotros hemos de identificarnos en este sentido con este sordo mudo a quien Jesús en el Evangelio de hoy ha sanado. Le ha permitido recobrar el sentido del oído para escuchar la palabra y le ha permitido de ahora en adelante poder hablar con su lengua para comunicar la experiencia de Dios. Pues queridos amigos, queridas amigas, que no nos quedemos nosotros solamente en la experiencia de escuchar la palabra de Dios y acogerla. Sino que seamos capaces de poder comunicarla y comunicarla con todo nuestro ser. No solamente de palabra, comunicarla con la vida, comunicarla con nuestros gestos, comunicarla con nuestras acciones. Y que en cada decisión que nosotros tomemos esté allí presente esta experiencia de Dios que nos ha transformado, que nos ha hecho hombres y mujeres nuevas. Que el Señor siga utilizándonos como instrumentos suyos para comunicar su palabra, para hablarle al mundo de Dios, para comunicar la experiencia que hemos tenido del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos y todas, hoy y siempre. Sigan en sintonía con nosotros, que en breve regresamos con pastores con olor a abejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!